Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle de dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad, en tu vivir Tú hay gloria si no hay desierto No hay victorias sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero yo sé que Él, pero yo sé que Él Nunca te abandonará Otro gran cielo Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle de dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad, en tu vivir Díganle, no hay gloria si no hay desierto No hay victorias sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero yo sé que Él, pero yo sé que Él Nunca te abandonará Pero yo sé que Él, pero yo sé que Él Nunca te abandonará Pero yo sé que Él, pero yo sé que Él Nunca te abandonará Gloria a Jesús Es una hermosa alabanza que toca nuestras vidas Toca nuestros corazones A todos los hermanos que nos están sintonizando ahí Facebook, YouTube Suscríbase a nuestro canal Dele like a nuestra página Espero que esta alabanza sea de gran bendición